Ayer te marchaste Ayer te dije que no, que no te quería, que nunca te he amado, pero era mentira Aquel que lo dijo, aquel lo fui yo Sé que hay algo en mí, que te gusta y que te hiere Y es que vive en mí, el dolor Existen dos cristales, para mirar el mundo Existen dos mitades, y un solo corazón Una te quiere ardiente, la otra esquiva y escapa Tú eres quien te ama, la traulle de tu Existen dos verdades, opuestas y enfrentadas Quererte y olvidarte, es uno en mi interior Por eso hoy mi vida es la encrucijada De miles de caminos Pero nunca elijo yo Pero nunca elijo yo Y Valencia ¡ liquidaya! Y aХ T-le a Ilsmiviá Y-Malaji T-le aTunjou Y-Malaji 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 Que te pierdo, tú y mi impotencia Sabíais que no, no volverías Que no volverías a tu lado Y en el asfalto, llorando de rabia Roto de dolor Sé que hay algo en mí Que te gusta y que te hiere Y es que vive en mí Otro yo Existen dos cristales Para mirar el mundo Existen dos mitades Y un solo corazón Una te quiere ardiente La otra esquiva y escapa Tú eres quien te ama La trauye de tú Existen dos verdades Opuestas y enfrentadas Quererte y olvidarte Es uno en mi interior Por eso hoy mi vida Es la encrucija Es la encrucija De miles de caminos Pero nunca elijo yo Pero nunca elijo yo Nunca yo Nunca yo Pero nunca elijo No 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 No